¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Sporting de Gijón 1, Levante 1... Bueno, repartimos puntos en la primera jornada liguera del año 2023. Antes de nada y como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a todos los que veis estos blogs, a todos los que participáis en la caja de comentarios, compartís y a los que dejáis me gusta, pues ya sabéis, venimos pidiendo que ya que estamos en 2023, 2023 likes, ¿vale? Una cosa simple. Además, importante, al final el sorteo de los camisetes que os había comentado en el blog anterior, en el de Copa, será mañana por la mañana en directo durante el sorteo de Copa, que estaré haciendo directo en Twitch, pues ahí diré los ganadores, tanto del sorteo de Twitter como del sorteo de Instagram, como los ganadores de Twitch, entre suscriptores, ¿de acuerdo? Os vuelvo a dejar todos los comentarios, en el primer comentario fijaos, todos los links para que participéis y nada, qué suerte a los que queráis. También, oye, espero que os hayan traído mucho los reyes, si me queréis dejar ahí abajo también lo que os trajeron. A mí no me trajeron carbón y no me marcharon con nada, así que bastante importante, aunque el árbitro intentólo, el árbitro intentó, intentó, no lo logró del todo, pero intentó, vamos a hablar del fútbol, va. Repite planteamiento el Pitu, repite defensa, defensa de 5 en el doble pivote, sale con Pedro y Nacho Martín, sale con Otero en derecha, sale con Carrillo en izquierda y sale con Jurjevic, que volvía al 11 inicial de 9. Bueno, el planteamiento, y el mismo que usó en Copa contra el Rayo Vallecano, un planteamiento, podemos decir que hay un planteamiento del tipo defensivo, pero sí que hay verdad que, pues oye, con los carrileros abiertos y tal, bueno. En verdad, atacar atacábamos poco la primera parte, hay que ser sinceros. Atacamos, lo que yo recuerdo, dos tiros lejanos, uno de Pedro y uno de Grajera, que salieron los dos fuera. No hubo más ocasiones de peligro por parte del Sporting, y el Levante, pese a que tenía la posesión, pese a que, bueno, tocaba mucho y tal, tampoco nos estaban generando un peligro que digamos, hostia, es que estamos siendo un frontón, nos están reventando aquí. No, no, era una primera parte de un 0-0 total, una primera parte aburría, una primera parte en la que, bueno, el Levante, que sabemos que tiene un potencial brutal, que tiene un equipazo, que ya uno de los que está llamados a estar luchando por los puestos de ascenso directo, y que además lleva, pues no sé cuantísimas jornadas invictu, pues dices tú, bueno, pues vamos a ir de momento en un perfil bajo a retener. El planta va saliendo perfecto, hasta que en un momento dado, pues, a Jurjevic, casualidad es que sea Jurjevic, pues, dais por meter ahí un bombazo a uno en el área y piten penalti. Entramos en el debate, y es penalti, no es penalti, y es suficiente para ser penalti, no es suficiente para ser penalti. Yo, desde donde estaba, que y en el córner en diagonal, veo Luz sacar el brazo, y veo que meten Focicu a uno, y que si Focicu lo lleva, a que va para el suelo. El VAR entiendo que revisaría la jugada, y dio penalti. Pues, Manín, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué faes, Juca? ¿Qué faes? Yo ya no te pido, joder, pedíamos que metieses goles, joder, y que aportases en ataque al equipo. El otro día, lo único que faes en Copa, ya entrar con un 0-2, y que te expulsen sin tocar casi la bola. Vuelves al once, y lo que faes, y un penalti, por meter un bombazo a uno sin sentío, y luego, no rascó bola en todo el partido. Bueno, de hecho, dijo el Pitu en rueda de prensa, que no sé si lo escuchasteis, perdonad que suena el teléfono, no sé si lo escuchasteis, dijo que acabó muy disgustado con Djurjevic en la primera parte, y de hecho, lo quitó al descanso. Djurjevic, si me queréis decir qué hacemos con él en la caja de comentarios, pues estaré encantado de escucharos, porque yo ahora mismo veo que ye, no sé, un callejón sin salida. Que no hay manera de hacer ya que este tío, pues, no sé, se rehabilite. Está desquiciado, está haciendo unas cosas rarísimes. Antes, por lo menos, qué sé yo, luchaba arriba, ahora ya ni lucha, no te baja un balón, no te controla un balón, ya no te digo de cara a puerta, porque tampoco hay que tuviese ninguna clara hoy que fallar, independientemente de lo que me vayas a hacer arriba, a hacer penaltis en contra porque se te va la pinza, no sabes defender y claves y una hostia con un focicu con el brazo otro. Porque yo qué sé, si saltes de cabeza y bueno, y agarres, empujes, no sé qué, pégate en la mano sin querer, bueno, qué vas a hacer. Pero tío, qué cojones que yo vi el brazo si es tirado, que tú qué es esto, hombre, qué faes, manín. Bueno, en fin, que nos plantábamos con un 1-0 en contra, por una gilipollez, con un 0-1. Bueno, una gilipollez absoluta, era una primera parte para 0-0. Al descanso hubo doble cambio, quitó a Yuca y a Nacho Martín para meter a Milovanovich y luego para meter a Jordi Pole y pasar a Grajera, que venía jugando en ese central derecho, al centro del campo. La buena, la buena fue que empatamos muy rápido. Al poco de empezar la segunda parte, Otero hizo un golazo, que yo todavía no sé muy bien cómo cojones lo hizo, porque agarró el balón, empezó a gambetear, a gambetear, a gambetear y acabó enchufándola. Perfecto, fue el 1-1. Bueno, desde ahí tuvimos alguna ocasión en la que Milovanovich sacó, por ejemplo, un bombazo desde fuera del área con la zurda, que paró bien el portero. Tuvimos un poquitín más de soltura, pero enseguida el levante volvió a activar la maquinaria y, bueno, pues sí que es verdad que tuvieron una clarísima en un bombazo de la hostia que pegó en el larguero, que restalló como dios. Sobre todo en un centro que no sé si fue después de un córner o una interna por banda, que, bueno, remató un tío completamente solo y salió fuera por poco. Fueron las ocasiones que hubo, yo no recuerdo mucho más, algún tiro lejano que paró el pichu, alguna pijadina, pero en contra no hubo más. ¿Qué pasa? Que luego el Sporting mira a banquillo y el cambio que fue el pitu y mete a Aitor por carrillo. Aitor como el que ve llover. O sea, de verdad, nada, cero, cero. No hizo absolutamente nada, ni arriba, ni abajo, ni nada, cero. Y luego ya gastó el doble cambio que quedaba para meter a Diego Sánchez y para meter a Varane. Diego Sánchez porque Cote sí que es verdad que físicamente ya se veía un poco apurado, además tenía amarilla y luego, bueno, Varane, pues para reforzar ese centro del campo, quitó a Pedro y jugó con Varane y con Grajera. A ver, Varane, por ejemplo, me dejó buenas sensaciones. Lo poco que jugó lo vi bastante suelto y Diego cumplió. Sí que es cierto que, sí, vale, y el Levante, estamos hablando de que, bueno, hay un equipazo y todo lo que queráis, pero va, después del partidazo que hicimos contra el Rayo, que yo pienso que el Rayo tiene un mejor equipo que el Levante, quedé un poco con la sensación de, mmm, pero, mmm, el equipo en la primera parte no atacaba. En la segunda parte estiróse un poco. Creo que pesa demasiado el tema de, pues, decidir que tienes que poner a Yuka. No sé qué pasará con Cristo. Y esto hay un debate que me gustaría abrir aquí en los comentarios, en la caja del chat, porque no sé qué pasa con Cristo. No lo sé. Algo tiene que pasar para que no juegue Cristo. De verdad, algo tiene que pasar. No tiene ningún tipo de sentido que Cristo, que es el máximo goleador, no juegue. Ya no te digo titular, ya no te digo reserva. No juegue. O sea, no tiene mucha lógica. Algo tiene que pasar ahí. Algo tiene que pasar ahí. Hay mercado, ¿eh? Tenemos el mercado abierto ahora. Atentos, porque puede haber movimiento. Está hablándose de que va a salir Mariño. Está la cosa ahí en el aire. Sigue pillando fuerza el tema de que puede ir para la Almería. Leí que igual salía Cristo. No sé. No sé qué va a pasar. No sé si traeremos algo a un tal Rambuliño, Jojo Baldiño, no sé cómo se llamaba. Bueno, eso ya hablaremos en su debito tiempo. Sigue que acaba en algo. A ver, ¿eh? Mercato. Gerardo Mercato. Y luego, lo único así, destacar un poco una mini tangana, una mini salseada, que cuando nos pitaron el penalti, que lo marcó Joni Montiel, que Joni Montiel fue uno que jugó en el Oviedo un año, creo, el año pasado, si no me equivoco. Pues no sé qué hizo. No sé qué hizo, que debió de volverse loco a la hora de celebrar el gol o algo y sacar una amarilla. Yo no sé qué pasaba si, chaval. No sé si será que llegue al Oviedo desde pequeñín, o que, no sé, o que quema el Sporting o algo, pero mucho ánimo. Y poco más que añadir, amigos. En este Día de Reyes, festivo, que la clase obrera disfrutamos. Espero que os hayan traído mucho, repito, o que por lo menos no os hayan quitado nada. Agradecíos, repito, con los que apoyáis esto. Vamos a por el 2023 a fuego. Mañana el sorteo de Copa se ve en Twitch con el OPI 23. Ponéroslo en el móvil. Conectaremos el sorteo ya a la 1, conectaremos a las 12 y media, más o menos. Y nada más, gente, que espero que lo disfrutéis este fin de semana. El último de las navidades. Ya está ahí la vuelta al cole. Algunos también si ellos se acaben las vacaciones. A disfrutar el fin de semana largo. Y nos vemos el sábado en Santander. Ahí estaré. Venga, vamos para adelante. Un abrazo muy fuerte. Ah, sígame en Twitter e Instagram, que tienes dos sorteos. Acuérdate, abajo en comentarios, Twitch, Twitter e Instagram. Tres sorteos. Si no participes, ya que nunca es una camiseta del Sporting del año 1986. Réplica, réplica. Chao.